El fútbol Era un fútbol más pesado. El viento era de un cuero seco, también duro. Un poco daba miedo. A su vez, cuando picaba, picaba para cualquier lado. Dos veces tuvo la desgracia de que el fútbol le rompió la frente una vez y otra vez la cabeza. Con los amigos decían, no juego más al fútbol, porque le voy a sacar el tiento y le pierdo. Nunca hubo algún invento más importante en el fútbol de la costura invisible. Por eso declaro a Belville capital mundial de la pelota de fútbol. La Superval es un documental que trata de reconstruir la historia de la pelota de fútbol llamada La Superval, que fue creada en 1930 en Belville, provincia de Córdoba. Antes de 1930, la pelota tenía unas tiras de cuero que la cerraban. O sea, como que el inflado era con un nudo y con un pico. Era como bastante complicado cómo se cerraba esa pelota. Entonces, en 1931, en Belville, tres inventores le buscan la vuelta a este asunto del inflado y la redondez de la pelota y crean lo que son dos principios que se siguen utilizando hasta hoy, que son la válvula de inflado y la costura invisible. La película un poco intenta ese recorrido del invento hasta lo que pasó o lo que sigue pasando hoy, digamos, con las fábricas que quedaron, con esa marca cultural e identitaria tan fuerte que quedó. Un poco a través de la historia de Nieto del Uno de los Inventores, a través de la historia de los costureros, de diferentes historias que se van entrelazando y van como tejiendo un relato un poco coral, pero común sobre todo, acerca de Belville y la pelota de fútbol. Este es un documental hecho colectivamente. Si bien yo asumo el rol de director, la llevamos adelante desde Baja Bonsai Colectivo Audiovisual. Somos una productora independiente. Y uno de los compañeros de este colectivo tiene familia en Morrison, que es un pueblito muy cercano a Belville. Entonces nos contó de esta cuestión de la pelota de fútbol y Belville y nos pareció que era una historia para contar. Además que realmente yo soy bastante futbolero y solo había visto una mención a esta historia en el libro Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Baleano, pero después la verdad es que no es algo que se sepa. Pensamos que realmente ahí había como algo para contar, siendo el fútbol además un deporte tan masivo y tan popular, siendo que los argentinos nos vanagloriamos de tantas cosas respecto al fútbol y éramos prácticamente los inventores de la pelota y no lo sabíamos. Así que fuimos a Belville, hicimos una investigación y a partir de ahí construimos el guión. El documental está estructurado revelando la información lentamente. No es un documental que tire todo enseguida o que tenga mucha información, sino que es un documental que tiene su ritmo interno. Yo creo que es bastante un retrato sobre Belville más allá de la pelota de fútbol. Entonces es como que el ritmo nos lleva más a ese retrato que la pelota. La pelota es un poco la excusa y el hilo conductor. Primero hay un relato más histórico y poco a poco se va haciendo un documental un poco más contemplativo, que cuentan bastante la fabricación de la pelota, pero bueno, siempre en esto, ¿no? Como buscando marcar cierta identidad o cierta construcción de la ciudad. El mayor desafío fue despegarse del guión, fue decir, bueno, la película que imaginamos no va a ser, va a ser esta otra. Y fue como amigarse también con esa idea. Eso fue como lo más complejo. Pero después el proceso de armar el guión, el rodaje, todo eso fue más amable, si se quiere. Tampoco es que haya sido súper traumático el montaje, pero bueno, llegó su tiempo, todos sus idas y vueltas. Entonces eso fue como lo que más costó. Creo que los elementos indispensables a la hora de hacer un documental es que sean historias que puedan traerse a la realidad, que sirvan para pensar el mundo actual. Sobre todo cuando son documentales así, que tienen como una fuerte impronta histórica, me parece que siempre es importante que sean funcionales a pensar la realidad. Ser una mirada auténtica, independiente sobre el mundo en el que vivimos. Era fácil también quedarse con la anécdota del invento de la pelota, en nuestro caso, y a hablar simplemente de la historia, que hablen de aquellos tiempos. Pero me parece que lo interesante era ver qué pasó con todo eso y cómo eso habla de nosotros mismos. Cómo construye identidad y cómo también rever esas historias, esos procesos, sirve como para repensarnos como sociedad. Las plataformas digitales es imposible evitarlas. Son el presente, hay que ver en qué se transforman en el futuro. Yo creo que son el dispositivo en el cual nos tenemos que acostumbrar a ver películas, más en un contexto como el que estamos ahora de la pandemia. Ofrece, digamos, muchísimas alternativas para todos aquellos que llegamos a ir al videoclub. Nunca está bueno aferrarse a las cosas como fueron. Me parece que como espectadores, como realizadores, obviamente, y como espectadores, nos tenemos que amoldar a eso. Tenemos que hacer lo mejor posible que podamos con eso. Tratar de que esas plataformas sean parte de nuestra identidad, que esas plataformas nos representen. Me parece que ese es el camino. Digamos, no negar la tecnología desde un lugar romántico, sino pensar cómo hacer para que esas tecnologías sean funcionales a lo que necesitamos como realizadores, como espectadores y como sociedad. Me parece que el valor más grande que tiene el cine documental es que suele ser independiente. Creo que es un verdadero nicho de personas que dicen realmente lo que sienten y lo que creen y que buscan maneras creativas de contarlo. Que eso no hay que perderlo. Me parece que está muy vivo el documental. Es un momento en el que hay mucha gente en el mundo. Me parece que es un momento de explosión que sigue conservando esa frescura y esa mirada honesta del documentalista. Así que me parece que ese es un valor que siempre tuvo, que sigue teniendo y que hay que sostener y que hay que pelear para sostener.